Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, capítulo 19. Prosigue en la misma materia. Para los flacos y pecadores. Queda el alma de esta oración y unión con grandísima ternura, de manera que se querría deshacer, no de pena, sino de unas lágrimas gozosas. Háyase bañada de ellas sin sentirlo, ni saber cuánto ni cómo las lloró. Mas dale gran deleite ver aplacado aquel ímpetu del fuego con agua que le hace más crecer. Parece esto algarabía y pasa así. Acaecidome ha, algunas veces, en este término de oración, estar tan fuera de mí que no sabía si era sueño o si pasaba en verdad la gloria que había sentido. Y de verme llena de agua que sin pena destilaba con tanto ímpeto y presteza que parece lo echaba de sí aquella nube del cielo, veía que no había sido sueño. Esto era a los principios que pasaba con brevedad. Queda el alma animosa, que si en aquel punto la hiciesen pedazos por Dios, le sería gran consuelo. Allí son las promesas y determinaciones heroicas, la viveza de los deseos, el comenzar a aborrecer el mundo, el ver muy claro su vanidad. Esto muy más aprovechada y altamente que en las oraciones pasadas y la humildad más crecida. Porque ve claro que para aquella excesiva merced y grandiosa no hubo diligencia suya, ni fue parte para traerla, ni para tenerla. Vese claro indignísima, porque empieza a donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Ve su miseria. Va tan fuera la vanagloria, que no le parece la podría tener, porque ya es por vista de ojos lo poco o ninguna cosa que puede. Que allí no hubo casi consentimiento, sino que parece, aunque no quiso, le cerraron la puerta a todos los sentidos para que más pudiese gozar del Señor. Quédase sola con él. ¿Qué ha de hacer si no amarle? Ni ve ni oye, si no fuese a fuerza de brazos. Poco hay que la agradecer. Su vida pasada se le representa después, y la gran misericordia de Dios con gran verdad. Y sin haber menester, andar a caza el entendimiento, que allí ve guisado lo que ha de comer y entender. De sí ve que merece el infierno y que le castigan con gloria. Deshácese en alabanzas de Dios, y yo me querría deshacer ahora. Bendito seáis, Señor mío, que así hacéis, de pecina tan sucia como yo, agua tan clara que sea para vuestra mesa. Seáis alabado, oh regalo de los ángeles, que así queréis levantar un gusano tan vil. Queda algún tiempo este aprovechamiento en el alma. Puede ya, con entender claro que no es suya la fruta, comenzar a repartir de ella, y no le hace falta así. Comienza a dar muestras de alma que guarda tesoros del cielo, y a tener deseo de repartirlos con otros, y suplicar a Dios no sea ella sola la rica. Comienza a aprovechar a los prójimos casi sin entenderlo, ni hacer nada de sí. Ellos lo entienden, porque ya las flores tienen tan crecido el olor, que les hace desear llegarse a ellas. Entienden que tiene virtudes, y ven la fruta que es codiciosa. Querríanle ayudar a comer. Si esta tierra está muy cavada, con trabajos y persecuciones, y murmuraciones, y enfermedades, que pocos deben llegar aquí sin esto, y si está mullida, con ir muy desasida de propio interés, el agua se embebe tanto, que casi nunca se seca. Más, si es tierra, que aún se está en la tierra, y con tantas espinas como yo al principio estaba, y aún no quitada de las ocasiones, ni tan agradecida como merece tan gran merced, tornase la tierra a secar. ¿Y si el hortelano se descuida? ¿Y el Señor, por sola su bondad, no torna a querer llover? ¿Dad por perdida la huerta? ¿Que así me acaeció a mí algunas veces? ¿Que cierto? Yo me espanto. ¿Y si no hubiera pasado por mí? ¿No lo pudiera creer? Escríbalo para consuelo de almas flacas como la mía, que nunca desesperen, ni dejen de confiar en la grandeza de Dios. Aunque después de tan encumbradas, como es llegarlas el Señor aquí, caigan, no desmayen, si no se quieren perder del todo, que en lágrimas, todo lo ganan. Un agua trae otra. Una de las cosas porque me animé, siendo la que soy, a obedecer en escribir esto y dar cuenta de mi ruin vida y de las mercedes que me ha hecho el Señor con no servirle sino ofenderle, ha sido esta. Que cierto, yo quisiera aquí tener gran autoridad para que se me creyera esto. Al Señor suplico, su majestad me la dé. Digo, que no desmayen nadie de los que han comenzado a tener oración con decir, si torno a ser malo, es peor ir adelante con el ejercicio de ella. Yo lo creo, si se deja la oración y no se enmienda del mal, mas si no la deja, crea que la sacará a puerto de luz. Hizome en esto gran batería el demonio y pasé tanto en parecerme poca humildad tenerla siendo tan ruin que como ya he dicho la dejé año y medio, al menos un año que del medio no me acuerdo bien. Y no fuera más, ni fue, que meterme yo misma sin haber menester demonios que me hiciesen ir al infierno. ¡Oh, válgame Dios! ¡Qué ceguedad tan grande! Y qué bien acierta el demonio para su propósito encargar aquí la mano. ¿Sabe el traidor que alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida y que todas las caídas que la hace dar la ayudan por la bondad de Dios a dar después mayor salto en lo que es en su servicio? Algo le va en ello. ¡Oh, Jesús mío! que es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado cuando vos por vuestra misericordia la tornáis a dar la mano y la levantáis. ¿Cómo conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordias y su miseria? Aquí es el deshacerse de veras y conocer vuestras grandezas. Aquí el no osar alzar los ojos. Aquí es levantarlos para conocer lo que os debe. Aquí se hace devota de la reina del cielo para que os aplaque. Aquí invoca a los santos que cayeron después de haberlos vos llamado para que la ayuden. Aquí es el parecer que todo le viene ancho lo que le dais porque ve no merece la tierra que pisa. El acudir a los sacramentos la fe viva que aquí le queda de ver la virtud que Dios en ellos puso. El alabaros porque dejasteis tal medicina y un cuento para nuestras llagas que no las sobresanan sino que del todo las quitan. Espántanse de esto y con quién Señor de mi alma no se ha de espantar de misericordia tan grande y merced tan crecida a traición tan fea y abominable que no sé cómo no se me parte del corazón cuando esto escribo porque soy ruin. Con estas lagrimillas que aquí lloro dadas de vos agua de tan mal pozo en lo que es de mi parte parece que os hago pago de tantas traiciones siempre haciendo males y procurando deshacer las mercedes que vos que vos me habéis hecho ponedlas vos Señor mío valor aclarad agua tan turbia siquiera porque no dea alguna tentación en echar juicios como me la ha dado a mí pensando por qué Señor dejáis unas personas muy santas que siempre os han servido y trabajado criadas en religión y siéndolo y no como yo que no tenía más del nombre y ver claro que no las hacéis las mercedes que a mí bien veía yo bien mío que les guardáis vos el premio para dársele junto y que mi flaqueza amenester esto ya ellos como fuertes os sirven sin ello y los tratáis como agente esforzada y no interesal mas con todo sabéis vos mi Señor que clamaba muchas veces delante de vos disculpando a las personas que me murmuraban porque me parecía les sobraba razón esto era ya Señor después que me teníais por vuestra bondad para que tanto no os ofendiese y yo estaba ya desviándome de todo lo que me parecía os podía enojar que en haciendo yo esto comenzasteis Señor a abrir vuestros tesoros para vuestra sierva no parece esperabais otra cosa sino que hubiese voluntad y aparejo en mi para recibirlos según con brevedad comenzasteis no solo a darlos sino a querer entendiesen me los dabais esto entendido comenzó a tenerse buena opinión de la que todas aún no tenían bien entendido cuán mala era aunque mucho se traslucía comenzó la murmuración y persecución de golpe y a mi parecer con mucha causa y así no tomaba con nadie enemistad sino suplicabaos a vos miraseis la razón que tenían decían que me quería hacer santa y que inventaba novedades no habiendo llegado entonces con gran parte aún a cumplir toda mi regla ni a las muy buenas y santas monjas que en casa había ni creo llegaré si Dios por su bondad no lo hace todo de su parte sino antes lo era yo para quitar lo bueno y poner costumbres que no lo eran al menos hacía lo que podía para ponerlas y en el mal podía mucho así que sin culpa suya me culpaban no digo eran solo monjas sino otras personas descubríanme verdades porque lo permitíais vos una vez rezando las horas como yo algunas tenía esta tentación llegué al verso que dice justus es domine y tus juicios comencé a pensar cuán gran verdad era que en esto no tenía el demonio fuerza jamás para tentarme de manera que yo dudase tenéis vos mi señor todos los bienes ni en ninguna cosa de la fe antes me parecía mientras más sin camino natural iban más firme la tenía y me daba devoción grande en ser todopoderoso quedaban conclusas en mí todas las grandezas que hicierais vos y en esto como digo jamás tenía duda pues pensando cómo con justicia permitíais a muchas que había como tengo dicho muy vuestras siervas y que no tenían los regalos y mercedes que me hacíais a mí siendo la que era respondisteis me señor sírveme tú a mí y no te metas en eso fue la primera palabra que entendí hablarme vos y así me espantó mucho porque después declararé esta manera de entender con otras cosas no lo digo aquí que es salir del propósito y creo harto he salido casi no sé lo que me he dicho no puede ser menos mi hijo sino que a vuestra merced de sufrir estos intervalos porque cuando veo lo que Dios me ha sufrido y me veo en este estado no es mucho pierda el tino de lo que digo y he de decir plega al señor que siempre sean esos mis desatinos y que no permita ya su majestad tenga yo poder para ser contra él en un punto antes en este que estoy me consuma basta ya para ver sus grandes misericordias no una sino muchas veces que ha perdonado tanta ingratitud a San Pedro una vez que lo fue y a mí muchas que con razón me tentaba el demonio no pretendiese amistad estrecha con quien trataba enemistad tan pública que ceguedad tan grande la mía a donde pensaba señor mío hallar remedio sino en vos que disparate huir de la luz para andar siempre tropezando qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio apartarme de estar arrimada a la columna y báculo que me ha de sustentar para no dar tan gran caída ahora me es antiguo y no me parece que he pasado peligro tan peligroso como esta invención que el demonio me enseñaba por vía de humildad poníame en el pensamiento que como cosa tan ruin y habiendo recibido tantas mercedes había de llegarme a la oración que me bastaba rezar lo que debía como todas más que aún pues esto no hacía bien como quería hacer más que era poco acatamiento y tener en poco las mercedes de Dios bien era pensar y entender esto mas ponerlo por obra fue el grandísimo mal bendito seáis vos señor que así me remediasteis principio de la tentación que hacía a Judas me parece esta sino que no osaba el traidor tan al descubierto mas él viniera de poco en poco a dar conmigo a donde dio con él miren esto por amor de Dios todos los que tratan de oración sepan que el tiempo que estuve sin ella era mucho más perdida mi vida mírese que buen remedio me daba el demonio y que donosa humildad un desasosiego en mí grande mas como había de sosegar mi alma apartabase la cuitada de su sosiego tenía presentes las mercedes y favores veía los contentos de acá ser asco como pudo pasar me espanto era con esperanza que nunca yo pensaba a lo que ahora me acuerdo porque debe haber esto más de 21 años dejaba de estar determinada de tornar a la oración mas esperaba a estar muy limpia de pecados oh que mal encaminada iba en esta esperanza hasta el día del juicio me la libraba el demonio para de allí llevarme al infierno pues teniendo oración y lección que era ver verdades y el ruin camino que llevaba e importunando al señor con lágrimas muchas veces era tan ruin que no me podía valer apartada de esto y puesta ya en pasatiempos con muchas ocasiones y pocas ayudas y os haré decir ninguna sino para ayudarme a caer que esperaba si no lo dicho creo tiene mucho delante de Dios un fraile de Santo Domingo gran letrado que él fue me despertó de este sueño él me hizo como creo he dicho comulgar de quince a quince días y del mal no tanto comencé a tornar en mí aunque no dejaba de hacer ofensas al señor más como no había perdido el camino aunque poco a poco cayendo y levantando iba por él y el que no deja de andar e ir adelante aunque tarde llega no me parece es otra cosa perder el camino sino dejar la oración Dios nos libre por quien él es queda de aquí entendido y nótese mucho por amor del señor que aunque un alma llegue a hacerle a Dios tan grandes mercedes en la oración que no se fíe de sí pues puede caer ni se ponga en ocasiones en ninguna manera mírese mucho que va mucho que el engaño que aquí puede hacer el demonio después aunque la merced sea cierto de Dios es aprovecharse el traidor de la misma merced en lo que puede y a personas no crecidas en las virtudes ni mortificadas ni desasidas porque aquí no quedan fortalecidas tanto que baste como adelante diré para ponerse en las ocasiones y peligros por grandes deseos y determinaciones que tengan así es yo soy esa que es excelente doctrina esta y no mía sino enseñada de Dios y así querría que personas ignorantes como yo la supiesen porque aunque esté un alma en este estado no ha de fiar de sí para salir a combatir porque hará harto en defenderse aquí son menester armas para defenderse de los demonios y aún no tienen fuerzas para pelear contra ellos y traerlos debajo de los pies como hacen los que están en el estado que después diré este es el engaño con que coge el demonio que como se ve un alma tan llegada a Dios y ve la diferencia que hay del bien del cielo al de la tierra y el amor que la muestra el Señor de este amor nace confianza y seguridad de no caer de lo que goza parecele que ve claro el premio que no es posible ya en cosa que aún para la vida es tan deleitosa y suave dejarla por cosa tan baja y sucia como es el deleite y con esta confianza quítale el demonio la poca que ha de tener de sí y como digo pónese en los peligros y comienza con buen celo a dar de la fruta sin tasa creyendo que ya no hay de temer de sí y esto no va con soberbia que bien entiende el alma que no puede de sí nada sino de mucha confianza de Dios sin discreción porque no mira que aún tiene pelo malo puede salir del nido y sácala Dios mas aún no está para volar porque las virtudes aún no están fuertes ni tiene experiencia para conocer los peligros ni sabe el daño que hace en confiar de sí esto fue lo que a mí me destruyó y para esto y para todo hay gran necesidad de maestro y trato con personas espirituales bien creo que alma que llega a Dios a este estado si muy del todo no deja a su majestad que no la dejará de favorecer ni la dejará perder mas cuando como he dicho cayere mire por amor del Señor no la engañe en que deje la oración como hacía a mí con humildad falsa como ya lo he dicho y muchas veces lo querría decir fíe de la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podemos hacer y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros conociéndonos queremos tornar a su amistad ni de las mercedes que nos ha hecho para castigarnos por ellas antes ayudan a perdonarnos más presto como a gente que ya era de su casa y ha comido como dicen de su pan acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo que primero me cansé de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme nunca se cansa de dar ni se puede agotar sus misericordias no nos cansemos nosotros de recibir sea bendito para siempre amén y alábenle todas las cosas las cosas de la invitación de乡 es te y alábenle de la licence de más tu es que ha hecho que ha hecho